hola maravillosas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es mara y te doy la bienvenida si es que es la primera vez que pasas por aquí y si estás de vuelta pues muchísimas gracias por estar al tanto de mis vídeos que ayer estaba en mi celular y me di cuenta que tengo mucho tiempo descargando aplicaciones y eliminando aplicaciones trabajo en marketing digital y siempre me ha llamado la atención descargar aplicaciones probarlas y ver qué tal me va y luego eliminarlas y así ir quedándome con las mejores así que me di cuenta que bien algunas aplicaciones que realmente llevaba en mi corazón porque siempre me ayudaban y me sacaban de apuros dije wow en serio a mí me hubiera gustado que me compartan esta aplicación en algún momento crucial de mi vida y ya se imaginarán que yo como comunicadora y marketera digital realmente soy muy intensa con aplicaciones así que veo que realmente sean funcionales que me guste hasta el diseño con eso les digo todo soy una persona súper súper visual así que si eso es algo que tomo en consideración a la hora de elegir las aplicaciones termina como con 100 aplicaciones y luego tengo que eliminar 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 y luego eliminar fotos para poder descargar más apps esto no es lo único que yo he visto a la hora de elegir estas cinco aplicaciones que necesitas conocer sino más que nada la funcionalidad y lo mejor de todo es que son gratis así que vamos a comenzar con el vídeo la primera aplicación se llama amor y es súper útil porque puedes pasar fotos música vídeos y hasta archivos a la computadora de la misma manera que utilizamos whatsapp web que es escaneando un código y simplemente descargando lo que quieras descargar a la computadora de la segunda aplicación que quiero compartir con ustedes se llama shazam y sirve para esos momentos de incertidumbre cuando estás escuchando una canción y no sabes cómo se llama no sabes cuál es el artista pero te encanta y quieres descargarte la así que shazam básicamente es una aplicación que escucha la canción que esté tocándose en ese momento y la identifica y pues vota qué canción es con esta aplicación vas a poder detectar qué canción está sonando y exactamente quién es el artista de la canción así que se te hará mucho más fácil poder encontrarla en spotify o donde sea que escuches música simplemente tienes que apretar el botón y shazam automáticamente va a escuchar la canción que está tocando y te va a votar los datos exactos 21 buttons es una aplicación perfecta para las amantes de la moda porque es una especie de pinterest o instagram de tus bloggers favoritas sólo que la diferencia es que aquí realmente puedes acceder a las marcas reales y a la página web para ver los precios exactos de la prenda que te guste si compras online esta aplicación va a ser muy útil para ti porque vas a poder visualizar los precios y las opciones que tienes de compra como en cualquier otra red social en esta aplicación puedes seguir a tus usuarios favoritos y mantenerte activa con todas las publicaciones que ellos tengan lo genial de esta app es que puedes guardar tus outfits favoritos en armarios que puedes crear en este caso yo tengo uno de inspiración pero en realidad puedo crear el que yo quiera puedo poner de repente outfits casuales a la hora de buscar inspiración puedes buscar por categorías puedes buscar por marcas por colores o por precio si usualmente sigues a bloggers de moda en instagram y te gusta guardar inspiración de outfits en pinterest esta app te va a gustar independientemente de que si compras o no en línea porque realmente hay contenido nuevo todos los días que te puede inspirar a armar nuevos outfits la siguiente aplicación que les voy a mostrar se llama flow y definitivamente esta aplicación nunca la borraría porque la ven usando hace más de un año se trata de una app manejada por profesionales de la salud donde puedes registrar tus periodos todos los meses tus periodos la regla andrés como quieras llamarle de cada fecha en donde probablemente te va a volver a venir el periodo por ejemplo yo pensaba que yo era súper súper irregular pero me he dado cuenta con esta app que no soy tan irregular como pensaba desde el comienzo en realidad fue bastante precisa pero ahora es una locura lo precisa que puede llegar a ser con mis periodos tiene todo tu ciclo menstrual e incluso registra la cantidad de pasos que das cada día realmente puede ser muy específica con la aplicación porque está en tu celular y es algo privado por ejemplo si yo quiero registrar mi periodo me va a preguntar muchísimas cosas que son bastante íntimas pero al final están en tu celular así que son para ti y realmente te va a ayudar a aliviar con esta situación de una manera más sencilla porque al registrar todos tus síntomas ayuda a que la aplicación pueda recomendarte algunos artículos escritos por especialistas además hace poco han implementado una sección de cursos que me parece súper linda porque está explicado como si fuera para una niña y es el paso a paso de muchos temas importantes que todas las mujeres deberíamos conocer si quieres acceder a más información obviamente puedes pagar pero en mi caso yo descargué la app totalmente gratis y estoy muy contenta con ello y finalmente tenemos la aplicación que se llama copy que sirve básicamente para almacenar todo lo que copias durante el día ya sea un link o algún texto que te haya gustado realmente a veces nos olvidamos de lo que estamos haciendo y puede que copiemos otra cosa encima de otra cosa y luego perdemos el link o perdemos el texto que nos gustó y en tu clipboard puedes ver todo lo que has copiado durante el día en este caso yo copié un link de unos logos que me gustaron no les ha pasado que están en una página súper súper genial y de pronto copian el link y luego de haber copiado el link se distraen con otra cosa y tal vez copian algún texto x y luego se les pierde totalmente el link pues eso es exactamente lo que me pasa casi a diario porque estoy constantemente trabajando en redes sociales así que esta aplicación definitivamente me salva muchas veces cuando no sé qué link he copiado o qué texto he copiado porque siempre puedo regresar y ver lo que he guardado espero que les haya gustado muchísimo este vídeo por favor déjenme en los comentarios cuál es su app favorita de este vídeo y cuál tienen que probar de todas maneras olviden seguirme en todas mis redes sociales que estoy como look and style porque siempre estoy compartiendo nuevas cositas por ahí tengo en mi cabeza muchísimas aplicaciones más que me gustaría compartir con ustedes así que si quieren una segunda parte de apps de repente apps solamente para chicas o de repente apps de moda apps de edición de fotos no sé ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que quisieran ver